Yo sé de mí, yo sé de mí, y de mis cosas que son saborosas Yo siempre estoy ocupado en las cosas mías Y a mí nunca me ha importado lo que hablen los demás Yo sé de mí, yo sé de mí, y de mis cosas que son saborosas Yo sé, yo sé, yo sé de mí, y de mis cosas más tú es Yo sé de tanta y tantas cosas, cositas que son saborosas Yo sé de sonora, ponseña, y olivencia y nellopeña tú es Yo sé lo que te pasa a ti, tú no sabes lo que me pasa a mí Eh, no me interesan tus cosas, ni los que piensen de mí Sigo subiendo la cuesta, no me importan los días atrás que va Come Willy Alfredo Salsa Come Willy Come Peace Oye yo me conformo con mis cosas No me importan las demás que van Yo sé, yo sé, yo sé de mí Y de miles cosas más que Sé de Sonora Ponceña De Olivencia y Leyo Peña, tú ves Sigo subiendo la cuesta No me importan los días trapan Yo sé de mí Yo sé de mí ¿Qué pasó, Willy? Yo sé, yo sé No me importan los días trapan No me importan los días trapan No me importan los días trapan Si tienes un hondo penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí No ves que venero Tu imagen divina Aquella bocita Aquella bocita Que siendo tan niña Me enseñó a besar Piensa en mí Piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Pa' que alivie tu sufrir Cuando estés solita y triste Piensa en mí Piensa en mí Que yo a ti te haré feliz Piensa en mí Pa' que alivie tu sufrir Dos galerías para ti Capullito y alelí Piensa en mí Pa' que alivie tu sufrir Tu sabes cuanto te quiero Cuando te venero No puedo vivir sin ti Piensa en mí Pa' que alivie tu sufrir En tus horas de dolor Piensa en mí Que yo a ti Te haré feliz Piensa en mí Pa' que alivie tu sufrir Si tienes un hondo penar Piensa en mí Piensa en mí Pa' que alivie tu sufrir ¡Lleva! ¿Al demor? ¿Estará pensando en usted? Yo creo que sí Para que alivie tu sufrir Para que alivie tu sufrir Flores, traigo para ti Para que alivie tu sufrir Margaritas, Azucenas y un jazmín Para que alivie tu sufrir De un jardín la se escogí Para que alivie tu sufrir Estar enamorado es Para que alivie tu sufrir Lo más bello de este mundo Para que alivie tu sufrir Compartir lo más grato y lo profundo Para que alivie tu sufrir Amor, 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 amor Acércate vida mía Para que alivie tu sufrir Si no tienes quien te quiera Si tu amor se encuentra preso Yo soy mujer y dame un beso Para que alivie tus penas Ven conmigo, negra buena Para que alivie tu sufrir Acércate vida mía Para que alivie tu sufrir Quiero hacer luz de tu sombra El pan que te quita el hambre Nunca encontrarás un hombre Que como yo a ti te quiera Música ¡Tambón, tambón! Allá viene mi tambón ¡Tambón, tambón! Ha llegado mi tambón Ahora quiero que escuche el sonido del tambón Si lo toca con sentimiento, siempre le pondrá sabor ¡Tambón, tambón! Allá viene mi tambón ¡Tambón, tambón! Ha llegado mi tambón Por las costas de mi tierra, se hace sentir el tambón Diferente con su ritmo, siempre de cada región Y se une como hermano, pa' formar el vacilón Y todo el mundo lo grita ¡Llegó el tambón! ¡Ahí viene el tambón! ¡Tú pa' acá! ¡Ya llegó el tambón! ¡Sí! ¡Aquí traje mi tambón! ¡Ay viene mi tambón! ¡Tú me el swing que traigo yo! ¡Ay mira mi tambón como dice! ¡Ay mira mi tambón como llama mi tambón! ¡Ay viene mi tambón! ¡Tú me el swing que traigo yo! Con el swing que traigo yo, la rumba se pone buena Cuando toco mi tambón ¡Ahí viene mi tambón! Con el swing que traigo yo Y lo toco con palo y mano ¡Ese es mi tambón! ¡Tú pa' acá! Sonando Échame mascarato Así decía Chiboneiro Con mi tambón ¡Ahí viene mi tambón! ¡Sonando tu tambón! Sonando Viene mi tambón Mi tambón que ya llegó Que ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Ay viene mi tambón! ¡Soname un tambón! ¡Aquí te dejo pa' que escúchete mi tambón! Mi tambón que ya llegó Ahora te dedico mi tambón ¡Ese soy yo! ¡Cro, cro! ¡Cro, cro! Y ahora te pongo a gozar ¡Eva! Mira que rico suena Con los trompones gozando Y la rumba vacilando Ya llegó, ya llegó Mi tambón Ya llegó, ya llegó La rumba buena la pongo yo Ya llegó, ya llegó Con el golpe de mi tambón Ya llegó, ya llegó Tambón, 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 tambón Ya llegó, ya llegó Y de la frica lejana Ya llegó, ya llegó Los trajeros con sabor Ya llegó, ya llegó Para tocar mi tambón Ya llegó, ya llegó Y a tocar me pongo yo Si tambón Reina Ella sola se engancha Oye Ella sola se engancha Mira Ella sola se engancha Si se mira para allá Si se mira para allá Ella sola se engancha No hace falta Acá nada de cerdo Si de peces hay una avalancha El primero que tira al anzuelo De seguro, seguro que engancha Oye Ella sola se engancha Mira Ella sola se engancha Si se mira para allá Ella sola se engancha Si se mira para acá Ella sola se engancha Yo hace falta Yo hace falta una barra muy grande Para ser un buen pescador Yo tengo una barrita chiquita Y he pescado en el parco mejor Oye Ella sola se engancha Mira Ella sola se engancha Si se mira para allá Ella sola se engancha Si se mira para acá Ella sola se engancha Conozco a muchos que hacen alarde Que sus barras tienen buena búa Y tienen una barra muy grande Y no pesca No más que mamuga Oye Ella sola se engancha Mira Ella sola se engancha Si se mira para allá Ella sola se engancha Mira para acá Ella sola se engancha Como es que se engancha Como en el suelo Solita que buena Solita que buena Solita que buena Ella sola se engancha Mira con su abuela Ella sola se engancha Te lo digo yo Ella sola se engancha Si se mira para acá Ella sola se engancha Si se mira para allá Ella sola se engancha Como quiera que te ponga Ella sola se engancha Que ya se engancha Ella sola se engancha Mira tu teléfono Una aventura más para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí Yo sé que soy Una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma Que hoy te acerca a mí Aunque me beses con loca pasión Y yo te besé feliz Con la aurora que llega Muere mi corazón por ti Yo sé que soy Una aventura más para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí Sé que soy Una aventura más Sé que soy Una aventura más Sé que soy Una aventura más Aventura que vivimos Pero a mí no me confío Cuando me beses con loca pasión Morirá mi corazón Sé que soy Una aventura más Aventura pasajera Si eso le pasa a cualquiera Música 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 Yo sé que soy Una aventura más Pero no pienses en tu mañana Siempre sé que no he existido jamás Yo sé que soy Una aventura más Es el tiempo quien dirá Si de mí te acordarás Sé que soy Música 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 Suelta las armas Suelta las armas Llegó el momento De cambiar Basta de promesas Queremos paz Basta de mentiras Desengaños y traición Sin hipocresía Sin hipocresía Más educación No queremos más Corrupción estatal Nos vienen perjudicados Sin oportunidad Ya llegó el momento De cambiar Porque en esta vida Hay que luchar Pero no con guerras Queremos paz Queremos paz Queremos paz Queremos paz Ay que suelten las armas Que sueltenlas rápido Vamos todas pa' la paz Queremos paz Queremos paz Que de vida en esa guerra démonos abrazón Y vamos en el maldad Queremos paz Queremos paz No entiendo por qué reina lo malo Si los buenos somos más Queremos paz Queremos paz Tengamos en cuenta que somos hermanos Debemos vivir en paz Queremos paz Queremos paz Muy empana Desarma tu corazón Y construyamos juntos Una nueva nación ¡Sabor! ¡Ay! Pero que rico fruto Se metió La paz empieza desde nuestro hogar Y vamos todos a luchar por esa paz Que anhelamos sin cesar Nuestro hogarito podemos aportar Y nuestros hijos nos agradecerán Sigue pa'lante, pa'lante, no dejes de soñar Y así muy pronto esta guerra la hemos de acabar Con el poder de Dios, así será Ya estoy preparando viaje Para irme de paseo He comprado dos pasajes Pa' la isla del desfeo ¿Dónde tú vas? Ya choque Pa' la luna Ya estoy preparando viaje Para irme de paseo He comprado dos pasajes Pa' la isla del deseo A Puerto Rico me voy Oye, mami, prepárame la maleta Que me voy y me voy A Puerto Rico me voy Voy a comer, a comer Rico, rico lección A Puerto Rico me voy Oye, pero que rico se goza el tono Esto es sabroso A Puerto Rico me voy Con el franco como yo voy a gozar, mamá A Puerto Rico yo voy Y un paseíto se quiero dar, apura sé que nos vamos A Puerto Rico me voy A comer, a comer el buen lechón, lechón, lechón A Puerto Rico me voy Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico A Puerto Rico me voy La brotón, la brotón Ven y ven y baila mi son Son Que rico y Venezuela A ver Y que lo diga el diablo Y quien lo ve Llegó en guacalao Oye, mira, ya está hablando allá Con los marcianos La luna La luna Y que lo ve C confidente Se lo ve Y que lo ay Exatamente Sal ¡Gracias! ¡Gracias! La pelea, que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza, y no me puedo aguantar Pero que ya, me estoy quedando sordo El bochinche me tiene loco, y no me puedo aguantar La pelea, que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza, y no me puedo aguantar La pelea y el bochinche, no me hacen falta No me hacen falta No me hacen falta Dirigea para allá, que dirigea para acá No me hacen falta No me hacen falta No me hacen falta El bochinche y la pelea, no, 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 no No me hacen falta 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 Decía la negra Mariana No me hacen falta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me hace falta que te iría por allá, que te iría por acá y no, no, no me hace falta, lo digo yo. No me hace falta, no me hace falta, no me hace falta. No me hace falta, no me hace falta Que ven, que ven, ven a gozar mi lumba Que te hace falta, no me hace falta No me hace falta Llegó el amor que rompe el corazón, rompe el corazón Golpe de amor que rompe el corazón, rompe el corazón Divina mujer, tú eres mi castigo Divina, divina Tu vida, mi vida dejó, un dolor cautivo Invade el amor que rompe el corazón, rompe el corazón Traicionero amor que rompe el corazón, rompe el corazón Vuelve ese dolor, vuelve ese martirio, rompe el corazón Buscaré salir de este laberinto Llegó el amor que rompe el corazón, rompe el corazón Golpe de amor que rompe el corazón, rompe el corazón Divina mujer, tú eres mi castigo Divina, divina Tu vida, mi vida dejó, un dolor cautivo Óyeme, qué vaina, no te vale no que me quede sin alma Óyeme, qué vaina, si por este amor mi vida se desarma Con tu adiós se me muere todo Y solo me queda sabor a dolor Óyeme, qué vaina, no te vale no que me quede sin alma Óyeme, qué vaina, si por este amor mi vida se desarma Tanto quererte, tanto quererte Y ahora vivo un infierno por tu traición Óyeme, qué vaina, no te vale no que me quede sin alma Óyeme, qué vaina, si por este amor mi vida se desarma Es un martirio saber que a pesar de todo te sigo amando Óyeme, qué vaina, si por este amor mi vida se desarma Siento que te amo, siento que te odio y pienso en mi vida sin ti Óyeme, qué vaina, si por este amor mi vida se desarma Llanto y más llanto, tan solo lágrimas y un corazón fracturado Y yo que tanto creía en ti Por este amor mi vida se desarma Por tu doble cara y tu cariño en búscaro Por este amor mi vida se desarma Tu querer nunca fue sincero Por este amor mi vida se desarma Se me rompió el corazón contigo Por este amor mi vida se desarma Rompe corazón, rompe corazón, rompe, rompe Rompe corazón, rompe corazón, rompe, rompe Divina mujer, tú eres mi castigo Divina, divina Tu vida, mi vida dejó un dolor cautivo Voy a cantarle la historia de un negrito Voy a cantarle la historia de un negrito El bailaba sabroso el cuaguangón, el bailaba sabroso el cuaguangón Y lo gozaba pa' que nadie lo invitara Y lo gozaba pa' que nadie lo bailara Y otro por celos la vida le quitó Y otro por celos la vida le quitó El bailaba sabroso el cuaguangón, el bailaba sabroso el cuaguangón Bailaba de rumba, bailaba alto Bailando la salsa, el negro se murió El bailaba sabroso el cuaguangón Y ahora está en el cielo, cantando la salsa, bailando guaguangón El bailaba sabroso el cuaguangón Esos negros de los mayores, el negro que bailaba guaguangón El bailaba sabroso el cuaguangón Bailaba la rumba, bailaba la salsa, el negro se murió El bailaba sabroso el cuaguangón Bailaba sabroso el cuaguangón voy a cantarle la historia de un negrito voy a cantarle la historia de un negrito Él bailaba sabroso el guaguantó Él bailaba sabroso el guaguantó Y lo usaba pa' que nadie lo imitara Oye, y lo usaba pa' que nadie lo imitara Y otro por celos la vida le dijo Y otro por celos la vida le dijo Él bailaba sabroso el guaguantó Bailaba en la rumba, bailaba avanzó Bailando la salsa, el negro se murió Él bailaba sabroso el guaguantó Ahora está en el cielo descartando al señor Oye que bailaba guaguantó Él bailaba sabroso el guaguantó Es un negro de los mayores, el negro, el negro que murió Él bailaba sabroso el guaguantó O sea, bailaba rumba, gozaba avanzó Bailando la salsa, el negro se murió Él bailaba sabroso el guaguantó Y el sonero de los mayores, el negro, el negro, el guaguantó El bailaba sabroso el guaguantó Las mujeres se sienten orgullosas cuando empiezan a tocar Las mujeres se sienten orgullosas cuando empiezan mi orquesta a tocar Porque saben que van a gozar, porque saben que van a bailar De una manera espantosa, espantosa Por eso quiero que sepan señores que el ritmo canario la ponen a gozar Por eso quiero que sepan señores que el ritmo canario la ponen a gozar Bueno, a gozar A gozar de una manera espantosa, a bailar A gozar de una manera espantosa, a bailar A gozar de una manera espantosa, a bailar Que vengan las mujeres a bailar Que el niño canta para tocar A gozar de una manera espantosa, a bailar A gozar de una manera espantosa, a bailar Y una manera espantosa a bailar Aprieta, aprieta, aprieta Por la punta del zapato Cierra Bueno, y como suenan los machismos Agárrate, Bolivar, ahí viene José Santo Y su agente Frank, como vienen entrando La bendición de Belén Mira como llegan las mujeres A gozar A gozar Guapa, chaga y el rosa A gozar El viernes a tu otro A gozar La fega Vuelvo, vuelvo A gozar A voces que han estudiado Tremenda resalta A gozar Soy libre al fin Ahora hago lo que yo quiera Porque mi vida la vivo yo a mi manera Soy libre al fin Soy libre al fin Ahora hago lo que yo quiera Porque mi vida la vivo yo a mi manera ¿Quién iba a pensar que esto iba a pasar? Esto que yo estoy viviendo Ahora tengo que recuperar El tiempo perdido Los años vencidos Que pasé junto a ti Y soy feliz No puedo pensar No puedo analizar Lo que viví junto a ti Soy libre al fin Y ahora hago lo que yo quiera Como estoy en libertad Nadie me va a regañar Ahora haré lo que yo quiera Soy libre al fin Y ahora hago lo que yo quiera Nadie cantaré una rumba Cantaré una salsita La cantaré como quiera Soy libre al fin Y ahora hago lo que yo quiera Ahora que me despoje Me libre de las cadenas Suelta, suelta paqueteras Sin tienda y sin cadenas ¡Vamos! 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 ¡Oyelo! Soy libre al fin y ahora hago lo que yo quiera Igual que caballo viejo cuando le suelto las piernas Y ahora hago lo que yo quiera Ahora me libre de ti y ahora hago lo que yo quiera Vete, vete y no me gano más la regañadera Y ahora hago lo que yo quiera Ahora haré lo que yo quiera Y ahora hago lo que yo quiera Y le doy gracias a Dios que me consejo que yo quiera Y ahora hago lo que yo quiera Beso a beso Beso a beso Beso a beso Beso a beso corazón Beso a beso Desmayas mis sentimientos Si te interesa una relación Te hablo, no me contestas Estás matando mi corazón Me busco, tú te me escondes No sabes cuánto daría yo Por tener solo un pedacito Guardado en tu corazón Porque cuando te miro Cambias de dirección Será que le tienes miedo A lo que diga tu corazón Será que nunca has probado Lo dulce que es el amor Lo esperes, ven a mi lado Te ofrezco todo mi amor Beso a beso Llegaré hasta ti mi amor Para quererte más Beso a beso Viajaré hasta ti mi amor Pues quiero llegar Beso a beso Llegaré hasta ti mi amor Para quererte más Beso a beso Viajaré hasta ti mi amor Pues quiero llegar Beso a beso Beso a beso Vamos, vamos Beso a beso Mi vida está temblando, no es un sueño, es la realidad Mi amor llenará tu boca de vino y de champán Mi cuerpo será tu cuerpo, seremos uno para alcanzar La luna, el sol, las estrellas y flotaremos sobre el amor Besos, besos, llegaré hasta ti mi amor para quererte más Besos, besos, viajaré hasta ti mi amor pues quiero llegar Besos, besos, llega que llegaré hasta ti mi amor para quererte más Besos, besos, viajaré, viajaré, viajaré hasta ti mi amor Pues quiero llegar Mira, llegaré Beso a beso, cuá Ay cariño, beso a beso llegaré Beso a beso, cuá Y yo te quiero, quédeme también Beso a beso, cuá No esperes, cuá Ven y ven y ven a mi lado Beso a beso, cuá Llegaré hasta ti, mi amor Para quererte más Beso a beso, cuá Y que es la nena que me tiene loco Y me tumba el coco Beso a beso, cuá Pero contigo beso a beso estaré ¡Viva esa, bebé! ¡Viva! Beso a beso, cuá ¿Será que tienes miedo de lo que siente mi corazón? Beso a beso, cuá Y con mis besos de ese miedo lo quito yo Beso a beso, cuá Ay, yo te busco, te me escondes Beso a beso, cuá Vas a caudar conmigo Beso a beso, cuá ¿Será, será, será, será que no has probado lo dulce del amor? Beso a beso, cuá La luna, el sol y las estrellas te ofreceré Beso a beso, cuá Y flotaremos sobre el mar ¡Oye, corazón! ¡Ay, me cerré un billete de besos! ¡Guá, guá! Beso a beso Y beso, y beso, y beso yo te daré Beso a beso Qué rico te besaré Beso a beso A mí Llegaré tu copa, mentira, te amo Beso a beso Pero ven, espero ven a mi lado Beso a beso Beso a beso Biví Partid 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 ¡Bang! 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 ¡Gracias! Bebe, Bebe, Hab, Bebe, Hab, Bebe ¡josos vayos el au! Hab, Gibby, Hab, Gibny, Hab, Bebe Hab, 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 Hab ¡Como mà MLR! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música El sabor de mi timba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 This is your friend DJ Icon From Texas Vanilla's Boom Mambo on Wax Unified on 2 Congress Ya tu sabes The next one is gonna be my last song We have to freestyle here a little bit So it's all good We're having fun Thank you Abrázame Trastórname Haz que pierda los sentidos Cuando haga el amor contigo Amame No permitas que razone No me pongas condiciones esta noche Si me aceptas lo prohibido Amame Salvajemente amame Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor El amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor El amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Abrázame Abrázame Razóname Y no dejes que tu orgullo ponga freno a este deseo que me consume No permitas que razone No me pongas condiciones esta noche Si me aceptas lo prohibido Si me aceptas lo prohibido Amame Amame Salvajemente amame Amame Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor El amor con ella Que a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor Que vengo de hacer el amor El amor con ella Que a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Haz que olvide Y haz que olvide Amame Amame Y haz que olvide Amame 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 Y haz que olvide Amame Y no dejes que tu orgullo ponga freno a este deseo que me mata y me consume Amame 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 Y haz que olvide Amame 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 Y haz que olvide Amame 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 No encontré más emociones, de tu amor estoy prendido Amame, ya se olvidé, sí, sí Amame, será imposible olvidar después de tanto amor